... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sea muy bienvenido a Telemundo Avelin. Con mucho gusto les saluda Jackie Haidar. Esta tarde cortes de electricidad afectaron al norte de Avelin, incluyendo el centro médico Hendrick. La compañía de electricidad AEP dice que casi 1.500 clientes perdieron energía desde las 2 a 3 de la tarde. Aún se investiga la causa de este sucedido. Recuerda visitar Telemundo Avelin para más noticias. Una porción del sistema de aire acondicionado del albergue de animales se rompió esta semana en medio de las calurosas temperaturas. Ahora este solo funciona a veces, pero cuando lo hace, solo enfría 10 grados. Ciudadanos preocupados publicaron un video en las redes sociales ayer mostrando a gatitos respirando fuertemente en medio del calor luego de que la ventilación se deteniera. En esfuerzo para mejorar la situación, el albergue compró alrededor de 7 ventiladores y algunas unidades de aire portátiles. El personal también está colocando cubos de hielos en los platos de agua de todas las mascotas. Y bueno, hablando de este caluroso día, pasemos contigo, Brenda, adelante. Jackie, el día de hoy continuamos con esta ola de calor. A todo lo que da nuevamente estamos con temperaturas de 3 dígitos. Actualmente nuevamente unos cielos mayormente despejados. Un día bastante soleado y nuevamente bastante caliente. Las temperaturas actuales. 113 en la ciudad de Allen, podemos ver 105 en Knox City, en Breckenridge. Las temperaturas más bajas de 101, 100 grados en Snyder, Sweetwater, también 101 grados. Ya nuevamente les recuerdo que continuamos bajo esa advertencia por tiempo de calor. Desde Huechita Pass hasta San Ángelo hasta Midland, Odessa. Nuevamente tome mucha precaución, tome mucha agua, ya que esta ola de calor está afectando lo que va a ser el resto de la semana. Nuevamente poca precipitación en el área y para esta noche 76 grados. Continuamos con más. Muchas gracias por tu reporte. Tras más de una semana entera de búsqueda, una señora de Abilene que había sido extraviada, desafortunadamente fue encontrada muerta. Ayer por la tarde, autoridades confirmaron que encontraron el cuerpo de Elizabeth Stover, de 77 años en el sur del condado Taylor, alrededor de 40 millas del sureste de Abilene. Stover fue encontrada cerca de su vehículo y parece ser que su cuerpo estuvo allí por algunos días y su familia dice que ella sufría de demencia. Y bueno, tras la muerte de esta mujer anciana, el departamento de policía de Abilene le quiere recordar al público de un programa llamado Silver Alert. Este programa, distribuido por el Departamento de Seguridad Pública, es un sistema de notificación que alerta al público cuando una persona que ha sido diagnosticada con Alzheimer, demencia u otras enfermedades mentales son perdidas. Los criterios para que se pueda enviar una alerta incluyen documentación oficial del doctor del diagnóstico de la persona perdida y una confirmación de que la persona tiene al menos 65 años de edad. El Departamento de Seguridad Pública introdujo este programa Silver Alert en el año 2007. Este mismo es usado para informar al público en esfuerzo para identificar y localizar a una persona perdida con salud mental, dijo él. El detective Ward, además, sugirió medidas de seguridad adicionales para situaciones de emergencia, incluyendo el colocar un rastreador en el vehículo de miembros de la familia. Medidas como estas podrían acelerar el proceso de búsqueda de una persona mayor que está perdida. La policía de Ablin continúa investigando el choque fatal que acabó con las vidas de dos hermanas. Melissa Grace Lindley, de 14 años, y Starla Lindley, de 11 años, son víctimas de un accidente vehicular en la autopista 20 que tomó lugar en marzo de este año. Ahora la policía está revisando datos de teléfonos del conductor que chocó al vehículo en donde ellas viajaban. Las niñas iban con su madre cuando fueron impactadas por detrás por una joven, por el vehículo de una joven de 18 años que conducía una camioneta pick-up. Ahora la policía de Ablin investiga el teléfono de esta joven, algo que podría determinar si hubo distracción detrás del volante. Sigamos con noticias de crimen. Las autoridades están ofreciendo recompensa en efectivo para cualquiera que pueda dar con el arresto de estos ocho delincuentes más buscados de Ablin. Estos individuos que ven pantalla son buscados por varias ofensas, desde posesión de metanfetamina hasta abuso sexual y continuo de un menor. Por favor, llame a las autoridades si tiene más información al 325-676-8477. Seguimos en Ablin. El departamento de policía de dicha ciudad está ofreciendo un nuevo servicio que ayuda a víctimas de violencia doméstica. Se trata de una asociación entre la compañía de teléfono Sprint. Sprint está donando 80 celulares con 1,600 minutos al departamento policíaco con fin de ayudar a los que lo necesitan. Estos celulares serán usados para aquellas víctimas que no tienen manera de contactar a servicios en el área que puedan conseguir ayuda. Los teléfonos se quedarán en los vehículos de las patrullas en todo momento para poder asistir a todas las víctimas en cualquier momento necesario. Nuestras esperanzas con la ayuda de Sprint y el proyecto NOAA es que vamos a poder prestarles un teléfono y ellos podrán tener contacto directo e inmediato con ellos, dijo él. Y el director ejecutivo del proyecto NOAA dice que es algo bueno cuando estás en crisis y alguien te puede prestar un celular. Cuando alguien te dice, ten, aquí está el teléfono, marca y llama sin preocupación. Te garantizo que este programa sin duda va a salvar vidas. El proyecto NOAA, un servicio local que ayuda a víctimas de violencia doméstica, dijeron estar dispuestos a volver a cargar minutos en los teléfonos cuando saqueaban. Bueno, continuamos con noticias de la comunidad. Mientras los feriados son días divertidos para algunos, pues para otros son días que les recuerda de sus pérdidas. El año pasado el pabellón CW2, Jennifer Hunter, comenzó a ser un lugar dedicado para ayudar a familias que perdieron a sus seres queridos en combate. sobrepasar las dificultades. Desde tomar café a sentarse para reflexionar, este lugar está abierto para cualquier uso que los pueda ayudar a ponerle frente a sus situaciones. Este familiar de un oficial caído dice que en momentos como aniversarios o cumpleaños, todos ellos se comunican y planean ir a este lugar para reflexionar y pues para honrar los sacrificios que hicieron sus familiares para servir al país. Todos son bienvenidos en este lugar, desde familiares que perdieron a sus seres queridos en batalla, a veteranos, a oficiales. Ellos simplemente querían un lugar para recordar a los caídos. Quédese en dónde está, porque más adelante salen a la luz videos de Nicolás Cruz planeando la masacre del pasado 14 de febrero en Patlam, Florida. Las imágenes impresionantes se las tendré más adelante.